Colito, querido. Negro, ¿cómo andás? Buen día, buen día para vos, buen día para todos. Sí, un aumento de 185 pesos que se va a ir ahora el boleto común en la ciudad, el boleto urbano. Y luego, en noviembre, esto está pactado, ¿no? Y en noviembre va a ser o va a llegar a 220 pesos. Habló Andrea Sorzón desde la municipalidad justamente sobre el aumento del boleto en la ciudad de Sondá. Los empresarios del sistema de transporte de colectivos habían solicitado una redeterminación de la tarifa. Esto producto de los distintos incrementos que tenemos en la matriz de costo. Producto de una situación macroeconómica nacional que todos conocemos, que tiene una inflación que no nos da tregua. Y que estos incrementos se reflejan en los principales rubros de la matriz de costo del sistema de transporte. Particularmente en lo que tiene que ver con los combustibles. Llevamos un aumento de más del 35% desde la última redeterminación de tarifa. En el sector de los salarios, en la paritaria, más de un 55% ha sido el aumento del salario de los trabajadores. Si bien tenemos un aumento sostenido de las transacciones de los pasajeros en el sistema de transporte de la ciudad de Santa Fe. Con una recuperación de los pasajeros. Esto solo representa el 20% del costo total. Los ingresos por transacciones, por boleto, por corte de boleto. El resto depende de los subsidios. Y los subsidios nacionales no acompañaron todos estos aumentos que venimos teniendo al nivel nacional. Se han evaluado todas estas distintas aristas. Se ha obtenido el dictamen favorable del órgano de control. Que ha intervenido como corresponde por la normativa. Autorizando a redeterminar la tarifa. Y en este contexto se ha determinado un aumento que acompañe en cierta parte el pedido. Porque se entienden los aumentos. Pero también no sea en un impacto tan negativo. Por lo tanto se determinó en dos tramos un incremento de 185 pesos inmediatamente. A partir de que se culminen las gestiones antes en RT y sube. Para que impacte en los distintos validadores de los colectivos en la semana próxima. Y el primero de noviembre 220 pesos va a ser el costo del boleto. En este segundo tramo que ya está autorizado.